En el libro de la vida que en mis sueños he leído nuestro amor que no se olvida estaba escrito en los mares y en el cielo y en las rocas de granito nuestro más ferviente anhelo estaba escrito yo soy para ti y tú para mí fatalmente, felizmente no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente no me quieras a escondidas nuestro amor es bien sabido que en el libro de la vida ya estaba escrito y y y y Gracias por ver el video.